¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí estamos en Yandere Simulator y estamos en la High School Musical y estamos en la serie de youtubers en Yandere. Venga, baila... Venga, va. En vez de hacer yo el baile lo va a hacer Ayano. Hazlo, venga. Hazlo, Yandere. En este capítulo hemos metido, hemos metido a dos youtubers nuevos, ¿vale? He dicho, voy a meter a dos youtubers de importante peso mediático aquí en YouTube. ¿Quiénes son? Uno es Fernanfloo, que sale en la portada, pero quiere ser segundo. Ya sabéis que siempre, pues, meto alguno más y es... No sé si os va a gustar. Yo creo que sí. Celopan. La gente le tiene mucho cariño y he metido a Celopan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues, primero voy a enseñar a quién es quién es nuestro amigo Fernanfloo y luego os enseñaré a quién es quién es Celopan. Pero bueno, antes que nada, antes que nada, madre mía, la que me habéis liado en los dos últimos vídeos. Primero, ya sé que Yandere no era Ayohashi, pero soy muy malo para los nombres y le dije Ayohashi en vez de Ayano, que creo que se llama así. Tampoco me... Tampoco... Tampoco... Tampoco lo juraría porque para los nombres yo soy muy malo. Me habéis dicho que es Ayano. Y en el último vídeo. ¡Madre mía la que pude liar! Que sí. Que ya. Que no era la hermana pequeña de Senpai. Me confundí. Sabía que era la amiga de la infancia, pero como dije, pequeña, 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 pues en el vídeo dije hermana y me reventó una arteria. Vale, entonces, bueno, pues estamos aquí en la High School Musical y bueno, pues, antes que nada, vamos, vamos. Voy a... Voy a hacer un poquito... Un poquito... Un poquito de relleno al estilo Naruto. Venga, no. No. Voy a ser bueno. Voy a ser bueno. Voy a ir solo a clase a la primera hora y me diréis si es buena elección haber puesto a Fernanfloo ahí o no. Vamos a ver. ¿Estás preparados para ver si es de Fernanfloo? ¿Por qué no? ¡Que es broma! ¡Que es broma! Mira, mira, mira la cara, mira la cámara, mira la cámara y... ¡Y! ¡Fernanfloo! Hayato eh... Haruki. O Hayato Haruki, o como se pronuncie. ¿Por qué? Bueno, pues la verdad es que tiene el pelo verde ahí como... Bueno, pues ya sabéis que Fernanfloo siempre tiene... Siempre tiene en la cara siempre tiene la gorra de Luigi y la gorra es verde, o sea, es como su... su icono. Pues he dicho, este tío que tiene el pelo verde para allá. El club es... la música. Ya sabemos que... que bueno, que Fernanfloo canta súper bien. ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, chao, chao, chao! Y he dicho, pues... Es que tiene que ser este. Tiene que ser este. Está, está, está bastante bien, ¿no? Fernanfloo. ¡Fernanfloo! ¡Fernanfloo! ¿Qué te pasa en la cara? ¿Qué te pasa en la cara, Fernanfloo? Y bueno, ¿quién es Celopan? ¿Quién es Celopín? Celopan. Cada día te quiero más... Uy, varias. Mucha gente me ha dicho, tío, 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 tienes que meter a tal personaje. Tío, tío, es que no has metido a este. Solo llevamos tres capítulos de Yandere, de youtubers en Yandere. Poquito a poco, poquito a poco. Que, que, que... A ver, alguno se quedará fuera. Pero voy a intentar meter a todos los posibles. Y también digo, si os gusta muchísimo, pues esta será la primera temporada. Y puede que haya más. I don't know, no lo sé. Si este vídeo llega... Voy a, voy a, voy a decir un... Un número alto, porque el otro dije mil, mil likes. Y ha llegado a dos mil y pico. Si en este vídeo llega a mil quinientos likes, mil quinientos likes en el próximo youtuber señandere, meto al señor Willyrex. Y creo que sé el personaje que lo voy a meter. Mucha gente me está diciendo, tío, es que no puede ser Cocona, porque si es Cocona... Es que, claro, has metido a Cocona a Vegetta. Y Cocona es muy amiga de Miku. Entonces, pues como que no, no, no. Entonces, ta, 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 ta. Entonces, Mangel, mil quinientos likes a Willyrex. Y próximamente, pues también tengo que meter a muchos youtubers. Tengo que meter a muchos youtubers. Muchos, muchos. Pero, mil quinientos likes, meto a Willyrex en el siguiente capítulo. Y si llegamos... Es que esto ya va a ser una pasada. Si llegamos a dos mil, meto a Willyrex. Y a otro muy importante. Al estilo Mangel, puede ser. Pero dos mil. Pero bueno. Nos voy a meter a mil quinientos. Si meto a Willyrex en el siguiente capítulo. Si no, bueno, pues... Lo, pues lo meteré. ¿O no lo meteré? Lo meteré en un futuro. Si no, llegamos a mil quinientos, ¿vale? Pero bueno. Eso es por si queréis. Si os encanta la serie. Si queréis a Willyrex ya. Mil quinientos likes. Vamos a ver. Senpai, como siempre está mirando a la chica esta. Esta. ¿Dónde está? Anda. ¿No está? Qué raro. No está ahí arriba. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Este será. Este será. Este será. Este. No sé ni hablar. Este será. Acelopan. Y acelopan. ¡Uh! Sotayuki. ¿Por qué? Acelopan. Bueno. Es un club de fotografía. Ya sabemos que acelopan. Pues no. Pues le gusta echar unos foticos que otras. ¿Y por qué? Bueno. Pues prácticamente porque es rubio. Y celopan. Bueno. Rubio. Esto es como un verde así. Un verde raro, ¿no? Un verde. Un verde. Un verde amarillo. Tirando a rubio. Pero no. Bueno. No sé. Es rubio. Acelopan. Es más o menos rubio. Pues he dicho este. De chicos todavía falta meter a todos estos. A las chicas de este club. Todavía falta. Pues meter. Todas. De aquí todavía ninguna. Es ningún youtuber. De aquí todavía ninguna. ¿Qué haces? ¿Por qué miras para arriba? De aquí todavía no hay ningún youtuber. Y bueno. Esto es otra cosa. Los profesores también puedo. También voy a meter profesores. Así que me podéis decir. ¿Qué youtuber creéis que puede ser como el estilo profesor? ¿Qué youtuber? Así. Profesor. No sé. Vosotros. Vosotros pensad. Vosotros pensad. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este capítulo? Este capítulo va a ser cortito. Porque quería meter a Fernanfloo. Y quería meter a Celopan. Para hacer en el próximo capítulo. Cositas sucias. ¿Y sus sucias? Sí. Muy sucias. Bueno. Pues ahora estamos en el club de jardinería. Por eso veis que te llevo como una flor en la cabeza. En un futuro próximo. Eh. Bueno. Pues podremos cavar aquí. Y podemos esconder a los cadáveres. Va a molar. Va a molar. Va a estar muy chulo. Hoy ya estoy que no me callo. Pero es que hoy necesito hablar. Porque necesito contar las cositas que quiero hacer en el futuro de Yandere. Y de otros vídeos. Entonces. En el futuro. ¿Qué quiero hacer? Bueno. Yandere ya sabéis que en el canal. Es por el que está creciendo básicamente el canal. Entonces Yandere siempre. Pues. Va a ser. Van a ver. Cada actualización. Va a haber un vídeo o dos. De la serie de youtubers en Yandere. Pues ya sabéis que en cada. En cada. También. En cada actualización. En cada semana. Pues voy a intentar subir un vídeo o dos de youtubers Yandere. Total. Que la semana subiré como dos. Ya me estoy la bronca. Entonces. Pues a la semana espero traer dos o tres vídeos de Yandere Simulator. Y otro total. Y otro. Dos o tres vídeos de otros juegos. Vamos. Que hay Yandere para rato. Toma. Dios. Le he roto la cabeza. No. No. Es una máquina. Es una máquina porque no me ha dejado hacer nada. Me ha hecho placa con la pala. A la freía de esparrogo. Ya está. No puedo hacer nada. Vamos a hacer una cosita. Voy a coger todos los mangas eróticos otra vez. Y voy a juntar. Quiero juntar. A Ferran Flo con el Rubius. Sí. 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 Lo voy a sipear. Soy un sipeador profesional. Mira. Madre mía. Soy un sipeador. Sipeador. Voy a juntar. Vale. Vamos a por el segundo manga. Ya. Lo estamos especializando. Siempre que hago un capítulo. Me tengo que leer todos los mangas. O sea. No sé cómo lo hago. Siempre borro todos mis perros grasos. Soy. Soy un máquina. Bueno. Vamos ya. Por fin hemos leído todos los mangas eróticos. Este es el último día. Que vamos a leer un manga. Ya estamos en el nivel de cinco de los mangas eróticos. Por fin. Madre mía. Esta chica es una salida. Es una pervertida. Todo el día leyendo mangas pervertidas aquí. Madre mía. Madre mía. Bueno. Somos unos expertos ya. En ligar. Ya podemos ligar hasta con el perro del vecino. Espérate. Uh. Que llegamos tarde a clase. Me va a echar la bronca. Uy. Casi me echa la bronca la profesora por estar leyendo mangas eróticos. Y llegar tarde. Menos mal. Bueno. Aquí está. Aquí está Ferran Flo. Por favor. Sígueme. Venga. Vamos a ver. Sí va. Vamos. Te voy a ligar. El Rubius. Te voy a ligar a Ferran Flo. A ver. Venga. Vamos. Vamos. Venga. Ferran Flo. Venga. Saludaros. Venga. Rubius. Dile algo. No sea. No te cortes. Venga. Dile. Rubius. No. No. Ferran Flo. Ferran Flo. Que se te va Rubius. Ahí está. Oh. Se está. Oh. Madre mía. Oh. Yo. Yo. ¿Y lo que iban a hacer? ¿Qué iban a hacer? Madre mía. ¿Qué os han dicho? Oye. ¿Qué os habéis dicho? Uy. 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 Encima este casi le pega. Casi este le pega. Uy. Casi me pega a mí. Por intentar juntarlos. Este está enamorado de Ferran Flo del Rubius. Más del Rubius. Porque iba a pegar a Ferran Flo. Madre mía. Madre mía. ¿Quién va a ser este? ¿Qué youtuber será este? Cuando lo pongamos. Que se pelea con Ferran Flo por Rubius. Uy. 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 Ah. Bueno, claro. Es como la hermana. Uy. Uy. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Mira, me voy a despedir aquí con la flor. Mira, qué única, qué única. Bueno, chicos. Vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. Ha sido un poquito breve. No hemos hecho muchas cosas. Pero hay dos nuevos personajes. Ferran Flo y Celopan. En el siguiente capítulo, si llegamos a 1500 likes, voy a meter a Willyrex. Y si llegamos a 2000, voy a meter dos fuertes. Willyrex y otro más. Como por ejemplo, Mang. Dentro de dos capítulos, a lo mejor no meto ningún youtuber. Pero vamos a jugar con todos los youtubers que hay. Vamos a shipear. Vamos a juntarlos. Y vamos a ver lo que pasa entre ellos. A ver si se pueden matar entre ellos. Entonces, si os ha gustado mucho, pues dejar un like. Ya sabéis, 1500 likes para que salga Willyrex en el siguiente capítulo. Si os ha gustado el like favorito, suscribiros para más. Un beso, un abrazo. Acordaros de seguirme en Twitter, en Instagram, en Facebook y en Snapchat. También deciros que me he hecho otro canal. El canal con Ana. Que, bueno, lo dejaré en la descripción también. Mi nuevo canal. Pues pasaros por ahí y suscribiros. Que voy a hacer vlogs to chulos junto a Ana. Y, bueno, pues ya está. Si os ha gustado el like favorito, suscribiros para más. Un beso, un abrazo. Un te quiero y un adiós. Suscríbete. 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 Si te has reído, aunque sea un poquito, dale al like. Este vídeo mola más. Pero el próximo ya verás. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete. Suscríbete ya, hostias. Que no sé a qué esperas. No sé a qué esperas. Venga, suscríbete.